No te sientas mal, igual se veía venir Que Cupido se equivocó, que ya no sientes nada No sé quién de los dos faltó a su palabra Que mentiste frente al altar, ven nomás que chulada Se te nota que hay alguien más en tu mirada En donde firmo te daré tu libertad Como te explico que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quieres ir Tal parece que nuestro amor llegó a sufrir Que no tiene caso seguir Que de plano te quieres ir Tienes una mejor opción Me alegro por ti ¡Ay, chiquitita! En donde firmo te daré tu libertad Como te explico que ya no quiero escuchar Que conmigo no eres feliz Que de plano te quieres ir Tal parece que nuestro amor llegó a sufrir Que no tiene caso seguir Que de plano te quieres ir Tienes una mejor opción Me alegro por ti Se terminó Se terminó Se veía venir Me alegro por ti Me alegro por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.